Buen día, soy el Ingeniero Lazo. Ya vamos a comenzar a hacer nuestro nuevo muestrario, como les había comentado. ¿En qué va a consistir? Vamos a hacer nueve muestras de un metro cuadrado. Vamos a empezar con este molde que es uno de los consentidos de todos. Es el molde sangre pichón. En este caso tenemos el molde en ambos materiales, tanto en el material económico que viene siendo este. Este es nuestro material económico, que como ya se los he mostrado, son moldes más rígidos, ligeros, y estos no cuentan con agarraderas. El molde sangre pichón, en profesional, es mucho más pesado, pero como les digo, son más flexibles. Como pueden ver, son mucho más flexibles. Entonces, nosotros aquí ya tenemos lista nuestra mezcla. En este caso, vamos a hacerlo con nuestro molde económico, para que vean que estampan también bastante bien. Y aquí ya tenemos el área donde la vamos a hacer. En este caso, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar uno de los colores que no han visto, creo. Es el color khaki. Y bueno, vamos a ver qué les parece y vamos a iniciar. Estos pomos de color, los vendemos por si quieren hacer muestras, tienen un costo de $35 pesos. Están bastante económicos y ahorita vamos a ver cuánto rinden. Muy bien, no se digan más. Empecemos. Bien, vamos a comenzar a aplicar nuestro color endurecedor. Hay un poco de ruido de fondo porque estamos haciendo una emolución. El color que estamos aplicando ahorita es este. Color endurecedor khaki. Este color lo vendemos en estos pomitos por si quieren hacer una muestra. Como les digo, cada pomito vale $35 pesos de cualquier color. O lo tenemos en la presentación de cubeta de 27 kilogramos. Miren, como pueden ver, ahí lo estamos aplicando sobre toda la muestra. Es un color que gusta bastante. A mí se me asemeja como al color oro. Bueno, les voy a dejar el proceso de aplicación. Ya saben, primero hay que esparcirlo sobre nuestra muestra. Una vez que ya fraguó un poco y que no está tan húmeda para que el exceso de humedad no se coma nuestro color. Bueno, continuamos y los dejo con el proceso de la aplicación del color. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! bien ya tenemos nuestra muestra lista miren ya está pulida bueno se les da un semi pulido no está pulida como tal y ahora vamos a utilizar este molde que es un molde económico es el sangre de pichón y lo vamos a estampar con desmoldante en este gris perdón entonces vamos a vamos a proceder aplicarlo y como pueden ver el desmoldante se aplica de esa manera tratando de que cubra lo más más posible también le vamos a aplicar un poco de desmoldante al molde para que no se pegue nuestro proceso aquí previamente ya ya tenemos unas unas líneas de referencia para centrar nuestra nuestra piedra y que quede quede una estampa completa y los demás unos ajustes bien continuamos con el proceso muy bien ya concluimos el proceso de estampado vean así queda la piedra recién estampada la vamos a dejar que descanse el día de mañana probablemente mañana hagamos bueno muy seguramente vamos a hacer limpieza y vamos a despegar la piedra y la vamos a dejar que repose y pasa mañana la vamos a sellar muy bien continuamos con el proceso buen día soy el ingeniero lazo miren ya pasaron dos días desde que elaboramos esta muestra es nuestra muestra en color kaki con nuestro molde sangre pichón miren ya está totalmente seca y lo que vamos a proceder ahorita es al proceso de lavado y ahorita después de lavarla se las voy a mostrar vamos a lavar bien básicamente nuestra piedra ya quedó lavada como pudieron ver como la lavamos con primero le damos una barrida posteriormente un poco de jabón con agua lo tallamos y enjuagamos este es nuestro color kaki con desmoldante gris el desmoldante si se fijan nos deja unos efectos de doble color en las partes más marcadas al molde entonces este es nuestro molde sangre pichón en este color queda bastante bien y bueno esta sería la primera muestra la vamos a sellar tal vez hoy en la tarde sino mañana la sellemos o no hoy vamos a subir el vídeo miren por acá vamos a colocar todo en toda esta zona todos estos muros vamos a ir colocando nuestras muestras por si quieren ver algún color en específico con alguna figura pueden participar aquí tenemos ya nuestra muestra pueden ver ya son tiene varios días de colada nuestra muestra de concreto deslavado recuerden que la mitad está sellada con acrílico y la mitad base agua y igual acá nuestra otra muestra que es esta la del piedra laja en color platino esta no cuenta como tal como en el muestrario de las nueve piedras que vamos a hacer y vamos a empezar a trabajar otro disculpen aquí tenemos un estamos ordenando vamos a hacer una con estos moldes este es en económico es el cantero 89 11 que no se los he mostrado y también lo tenemos en profesional para que estén pendientes las vamos a hacer hoy es posiblemente las jugamos pasado mañana y también el cantero 89 10 lo tenemos en ambos materiales así que estaríamos haciendo dos muestras por si quieren participar en el color pues están son 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 bienvenidos y por acá atrás les voy a mostrar seguimos acá en obra que estamos trabajando vamos acá atrás vamos a darles un vistazo del área como la tenemos esta es la oficina que vamos a hacer con un piso de concreto pulido ahí estamos haciendo el muro como pueden ver como les había comentado que también van a ser pulidos para darles ideas de qué pueden hacer con el concreto bueno me despido y si se acaba aquí este vídeo pasado mañana este o mañana les ponemos la muestra del terminada la de sangre pichón ya sellada y si no los dejo con lo siguiente ya saben cualquier cosa estamos en contacto hasta luego vamos a ver